Las otras, los mayores, que te contaban los nombres de todo lo que había en el cielo y en la tierra, decían que aquello se llamaba Aranda. Así que mi primera noción de Aranda fue que era una nebulosa muy particular que solo podía verse por la noche. Poco después, conseguí aterrizar en esa galaxia, a bordo de una de aquellas camionetas con pestafa a gasoil que recorrían cien pueblos y ateas antes de llegar a la villa y te dejaban cerca de la actual plaza de la Constitución. Y de ahí al mercado, antes de visitar la callesilla, el reino de los figones y el lechazo. Recuerdo que bajar por aquellas escaleras entre soportales hacia un espacio oscuro, casi tenebroso, era toda una aventura que los mayores te permitían compartir, igual que compartíamos largas y grasientas mesas y asientos corridos con quienes hubieran llegado antes o llegaran después de nosotros. Esa era la banda real, física, a la que conocí con siete u ocho años, una nebulosa muy distinta a las celestiales, pero con tanta vida propia como la que hubiera podido imaginar antes de pisar sus cartas. Después, en los años adolescentes y de primera juventud, descubrí sus actividades festivas y la emoción del Festival de la Canción del Nuevo. Un certamen un poco embobinado para el rojero que yo llevaba adentro, todo hay que decirlo, pero un voluntarioso intento para entrar al relleno en la industrialización, compitiendo para eventos de solera como los festivales de San Remo y de Benidoro. Duró pocos años, pero fue un impulso que colocó a Aranda en el mapa de la modernidad y el desarrollo. Crecer me permitió también vivir el placer de viajar directamente desde Madrid en tren hasta la estación de Montecillo, antes de averiguar que en tiempos oscuros aquello fue un campo de concentración. Y saberlo me permitió conocer después a gente que había sufrido cautiverio en aquel lugar, y que con la ayuda de los arandinos y de vecinos de poblaciones cercanas, consiguieron rehacer sus vidas mientras trabajaban en las obras del Pantano de Linares o de la Vía Férrea, Madrid y Burgos. Y en esos años, en aquellos ejemplos, aprendí también de la generosidad de la gente arandina, que no solo sabe divertirse, sino ser amable con quien no conoce y solidaria con quien no necesita. Ya que antes hablábamos de música fría y festivales, no puedo dejar de mencionar un hecho sucedido muchísimos años después, un suradama en la Plaza del Trigo, el día histórico en que debutó Petrus Tamorra. Como algunos sabréis, me une a este grupo tricantino una relación paternal, de modo que aquella fecha vino a sumar una tonelada más de afecto por la villa. Así que después de todas estas y otras muchas experiencias, ¿cómo le iba a estar presente a Aranda en mi literatura? Ya desde mi primera novela, La mirada de Saturno, publicada hace un cuarto de siglo, la villa aparece como un paisaje en el horizonte, igual que aquella primera imagen infantil de que antes has hablado. Y volví a usar Aranda como escenario, esta vez más intenso, con una incursión en sus barrios, calles y vecinos, en Antes de decirte adiós, mi sexta novela. El escritor Pío Oroja mencionó la villa en una de sus obras. Decía Don Pío que Aranda era la población más liberal de toda la provincia de Burgos, incluida la capital. Seguramente lo era mucho más que otras muchas ciudades españolas. En la época a la que se refería el escritor vasco, hace exactamente 200 años, la palabra liberal significaba algo muy distinto a lo que significa hoy. Los liberales de 1820 eran los paladines de la libertad frente a la tirería de Fernando VII, de la constitución ante el absolutismo, de la razón contra la fe del carbonero y su santa inquisición, del empecinado frente al cura medino, eso era Aranda. Pero junto a cada pasado, por muy luminoso que sea, como aquel que describía Baroja, todos tenemos nuestra cara oscura, las personas, las familias y las sociedades, absolutamente todos la tenemos. Y esa cara sombría de Aranda fue precisamente la que elegí para la Virgen de los Huesos, la segunda novela de Carlos Lombardo. Una novela cuya principal protagonista es la propia Aranda, durante un periodo histórico de silencio, de miedo, de venganza, de hambre, de abuso, de impunidad, como el que vivieron millones de españoles en esos primeros años y una sanguinera dictadura aliada de los agresivos fascismos europeos. Hace poco más de un mes que nos dejó víctima del cáncer Ramón Lobo, un periodista de raza, es decir, un periodista honrado, que destacó como corresponsal de guerra. Lobo vivió 100 conflictos y comprometió hasta que a punto la ambición humana provoca muerte, ruina, hambrunas y tragedias migratorias. Pero a pesar de ser testigo de tanto dolor, siempre mantuvo una mirada limpia sobre el mundo que habitamos. Escribió, no tengo banderas, solo valores y principios. Valores y principios. Eso es lo que define la dignidad. Por eso mañana, cuando sueñe el cañonazo, disfrutad a tope de la fiesta que os corresponde, pero sin olvidar vuestra dignidad ciudadana, sin reducir a ese tren que os debe, a esa autovía de duelo que nunca llega, a esa escuela de enfermería, a ese nuevo hospital que os merecéis, y a una sanidad pública de calidad, a una educación pública para vuestros hijos, a una cultura libre de trabas y defensuras medievales.